Hola amigas y amigos, hoy en lo más vendido tenemos el Samsung UE32J5200, un televisor con una relación calidad precio excelente. Su pantalla es LED Full HD de 32 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles. Cuenta con una relación de aspecto 16-9. Su frecuencia es de 200 Hz. Es Smart TV y viene con Wi-Fi integrado. El sonido del Samsung UE32J5200 tiene una potencia de 10W. Su peso es de 3,9 kg. Como puedes ver obtiene una valoración de 3,8 sobre 5 con 71 opiniones de clientes. Hacemos clic en las opiniones de los clientes. Excelente, excelente. Buena imagen. Perfecta opción con Wi-Fi. Buen precio. Lo que esperaba. Las instrucciones no están en castellano. Sin sorpresas. Televisor 32 pulgadas no cumple con las expectativas para la calidad precio que tiene. Buen artículo relación calidad precio. Decepcionante. Como ves hay opiniones para todos los gustos pero vamos aquí arriba y vemos que tiene 7 opiniones de 1 estrella y 6 opiniones de 2 estrellas que son las opiniones negativas. Y por contra tiene 8 opiniones de 3 estrellas, 20 de 4 y 30 de 5. Lo que quiere decir que estamos ante un buen producto. Vamos a la página anterior. En estos momentos este televisor Samsung tiene un precio de 276,53 euros. Si quieres comprar el Samsung UE32J5200 te aconsejo que le compres en Amazon por dos razones. Una porque tienen unos precios estupendos. Y la segunda porque si no estás satisfecho con tu compra te devuelven el dinero. Por eso son los números 1 en comercio electrónico. También te recomiendo que te decidas ya y le compres ahora mismo puesto que en Amazon los precios varían bastante. Y es muy probable que si tiene descuento y le quieres comprar otro día el precio sea más caro. Si quieres ir a esta web haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo.